Y dice suena la banda en mi rancho viejones Con diferentes muchachas siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Canisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Y delirio las muchachas y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todos, entonces cuál es el pero Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me toca, me gusta dar serenata A las muchachas hermosas, ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Yo soy como los cantantes, tengo una hija en la ciudad La que me quiere, la quiero, la que no pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Me divierto día y noche, pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Buena la banda en mi rancho Cada vez que se me toca, me ocupan el de Tijuana Y los nuevos a la rosa, también donde quiera que ando Un polegado les toca Eso Eso